Y empezamos con esta rutina para ponernos fuertes. Primer ejercicio, 10 flexiones, normales. Posición de flexión, espalda recta y hacemos 10. Acuérdate de que todo esto lo vamos a hacer sin parar o con muy poco descanso. Segunda flexión, 10 repeticiones, brazos abiertos. Tercera, brazos cerrados para trabajar la espalda. Los codos cerca de la espalda. Cuarto, flexiones de puños. Acuérdate de que si quieres trabajar también el abdomen y mientras estás haciendo las presiones, tienes que tener en todo momento el abdomen apretado. Cinco, con palmada. Presión diamante. Siete, las venas arriba. Flexión fuente. Pasamos por debajo, despacio y volvemos por el mismo camino. Nueve, con las pesas. Y la última para trabajar la definición y todo el cuerpo y la resistencia, barpi, flexión con salto de lado. Ya, una, dos, flexión y salto. Y este ha sido el entrenamiento de hoy, una rutina salvaje para que puedas entrar en tu casa o te pongas fuerte. Si este vídeo llega a 5.000 likes, hacemos una rutina salvaje y la tomen en casa. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!